Entre vivas emociones divagan Vaivenes de vida flotando emisiones Inunda tanta vitalidad Contrasta con el mundo allá Fuera que queda ya Insípida la búsqueda de la identidad Mitigada con los accesorios para decorar Se enropa el frío en este mundo Destruyendo lo profundo y maquillando Lo feo del asunto Asegurándose solo uno poco Se apaga el foco y todos topos Creen ver la luz Pero la suspicacia de la rebeldía Aparecería un día para ver lo que no se veía Y volar en sentido contrario Cuestionarse a diario Sacar el fallo es solo ser yo Junto al reto Esto es todo Y uno más el mundo Desde lo sumero a lo profundo Y ahora veo lo que antes yo no veía Esto es vida Y ahora veo lo que antes yo no veía Esto es vida Vida tan vivida Vida tan vivida Que hace vibrar en cada respirar Vida tan vivida Que se deja flotar para que solo fluya Vida tan vivida Y ahora veo thank you Pa-ra-ra-pa-pa D-dams Eso, compa